¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de... ni de... Suscríbanse al canal de Zapplics y denle like a todos sus videos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué estás haciendo spam? Suscríbanse a mi canal, Regina Gay, por favor, denle like a todos sus videos. Y síganlo en Instagram. Ahora resulta que todos vienen a hacer spam a mi canal. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Esto no puede estar pasando en mi canal. O sea, aquí no puedes venir a hacer todo ese spam, ni a decir, ni nada de eso. Canal de Zapplics, XD. Ah, mamoncita, mija. Se llama Bárbara Patas de Hilo. Así se llama el canal de Bárbara, vayan a buscarlo, muchachos. Y bueno, muchachos, pues... ¿A quién se va a hacer un canal que se llame Bárbara Patas de Hilo? No, muchachos, no se hagan canales que se llamen Bárbara Patas de Hilo. Van a salir más canales que se llamen. Guiño, guiño. Muchachos, ¿a que ni saben dónde estamos? No lo sé, tú dime. Aquí se llama el pueblo de ningún lugar. Ah, ¿verdad? Y coraje. Y coraje. ¿Cómo va esa? Interrumpimos este programa. Interrumpimos este programa para darles las noticias de coraje. El perro cobarde, abandonado de cachorro, fue encontrado por Muriel, que vive con su esposo, Don Justo Bolsa, en un pueblo que se llama Ningún Lugar. No, mamá, ya, ya, por favor. Todo mal. Ah, yo amo coraje, el perro cobarde. No, no se ve. No parece. Sí lo amo. Usted no lo sabe. No parece. Bueno, ya. No, eres un payaso. ¡Esto es en serio! Muchachos, estamos en ningún lugar. No les voy a decir cómo se llama, a ver si ustedes saben los de acá. Estamos en el pueblo del Poyón. En el pueblo del Poyón, en Kentucky. Hay un lugar en Estados Unidos que se llama Kentucky, por si no lo sabías. ¿Qué vas a saber tú si no sabes nada de historia? Se mamó. Mira. ¿Qué? Ah, bueno, muchachos. Caíste ante el mejor. ¿Ya puedo hablar? No. Muchachos. Sí, bueno, sigan a Saúl. ¿Cómo? ¿Por qué piensa? ¿Saúl te está pagando o qué? Me dio una comisión. Saúl te dice, ve a los canales ajenos y... Oye, me dijo, porque a que diga Saúl en el canal de mi mamá te voy a dar 100 pesos. Ven, digo a Saúl. Vas a ver cuando llegue la cosa. Saúl está bien. Ah, muchachos, hoy no vino Saúl porque iba a ir a una... Ah, no, a una quinceañera. Iba a ir a una quinceañera con unos amiguitos. Entonces no nos ha acompañado. Y como ven, nada más venimos Bárbara, Saúl y yo. ¿Saúl? Ay, Saúl. Pincho huerquío. Nada más venimos Bárbara, Regina y yo. Y estamos aquí en este lugar porque vamos a pasar todo una noche. Vamos a ir a la casa de atrás. ¿Se acuerdan que les dije que ahí había fallecido una señora y se aparecía? No. La vez pasada jugamos a la botella y se nos apareció. Entonces vamos a quedarnos aquí para ver si podemos verla, muchachos. Eres tú, Regina. No, hombre, a veces soy una cosa pero Bárbara. Bueno, pues vamos a pasar aquí todo una noche. Nos la vamos a pasar aquí ahorita. Está bien tranqui, está nublado. Bueno, hay tres nubes nada más. Pero está nublado y no la vamos a pasar aquí. Así es que te invito a ti que estás ahí en tu casa acostado con un pie arriba y el otro abajo. Comiéndote unos sabrosos, deliciosos y... Cero marcas, espectuales, chetos, flaming hot. Te invito a ti a que te suscribas a este canal. Si te gusta lo paranormal, este es tu canal. Si te encanta el terror, este es tu canal. Si te encantan los juegos, este es tu canal. Si te encantan las bromas, este es tu canal. Así es que suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen más, 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 más videos como este. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Sí, lo más importante es que me vayan a seguir en Instagram. Lo más importante de todo el video es que vayan a suscribirse al canal de Zapflix. Y, ajá, suscríbanse y denle like a todos los videos y reproduzcanlos unas tres horas cada uno. Ya. Bueno, muchachos, vámonos. Vámonos al video. Muchachos, y nos vamos a quedar aquí en la camioneta. Y ya está de noche. No se mira porque Bárbara trae flash integrado, pero ya está de noche. Y como vamos a pasar aquí toda una noche, yo voy a retar a una de ustedes tres. Digo, ay no. Al apoyo. Aquí. ¿Una de ustedes tres? Digo, una de ustedes dos. También. Sí, ahorita, pero ahorita. Primero va a ser el rato ustedes. ¿Piedra, papel o tijera? Acá. ¿Piedra, papel o tijera? A ver. Primero, la que gane, ahorita les digo en qué va a conquistar. No, la primera vez. La primera. La que gane la primera. Yo siempre escojo tijeras. Sí, ok. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Bárbara, perdiste. Vas a entrar a la cabaña y vas a gritar tú sola tres veces. Llorona, ven por mí. Llorona, ven por mí. ¿Por qué? Llorona, ven por mí. Tres veces tú sola en la cabaña. Ay, qué miedo. Yo me voy. Este. ¿Pero afuera o aquí adentro? Adentro, Bárbara. Hasta adentro. Hasta afuera. Es que me da cosa meterme yo sola. Miren una iguana. Ay, pobre iguana. Es una iguanita. La iguana, les dice. Uno. Híjole. Ok. Yo estoy muy adentro. Ay, Llorona, estás ahí. ¿Cómo era? Tres veces, Llorona, ven por mí. Una, dos, tres. Ven por mí. Ay, no. Una, dos, tres. Llorona, ven por mí. No es cierto. Llorona, ven por mí. No me creas. Llorona, ven por mí. Ya me voy. ¡Ama, llama! Ahora vas tú. Estás como un gallo. Estás como un gallo. A ver, y por ti, por mí, por todos ustedes. No, más por ti. No, mira, mira. Ahora le dije, ven por mí. Y por toda mi familia. Ya te escuché. Eso no cuenta. A ver, yo y Regina. La que pierda. Ajá, sí, yo ya me salí de una. Ajá, ni modo. La que pierda va a ir a gritar. Ok. Satanás, te ofrezco mi alma. No. Qué bueno que pasé. No, eso no. Qué bueno que pasé. No, eso no. No. Bueno, vas a decir, vamos a decir tres veces, vamos a decir siete veces Verónica. Ok. Siete veces Verónica, eh. Ok. La que pierda. Ok. Ay, no, Dios. Mira qué está igual. En el cielo. Hay que tener una cosita negra. Bueno, no, 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 Regina. Bueno, pero por qué tal las veces están grises y están negras. Ándale. ¿Qué? ¿Piebra o negra? Piedra o papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra. Papel o tijera. ¡Ay! La buena piedra. Nada, le gano. Regina, mamá. Órale. Siete veces. Es más, catorce veces. ¡Ay, muchachos! La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Ay, miren, muchachos. Hasta trajimos pizza para quedarnos aquí en la noche. La sangre de Cristo tiene poder. Pobre de aquella imbécil que venga a asustarme, ¿eh? ¿Me oyeron? Ajá. La sangre de Cristo tiene poder. Dentro. Muchachos, porque está la botella así. ¿Qué onda? Hasta aquí. Más adentro. No, Bárbara, estás aquí cerquita si me quieres asustar. Vete. Ándale ya. Vete. Ándale ya. Tres, cuatro, cinco. Verónica. 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 ¡Ay! Pinche pendeja. Ya, Bárbara. Me asustaste. Van tres, Verónicas. Verónica. 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 Ya no funciona, Regina. Ya no funciona. Ahora para que veas, vas a decir, Satanás. ¡No funciona! Bárbara. ¿Y? ¿Por qué está aquella lumbre? Caramba. Ah, pero bueno, tira. Muchachos. Ahorita, hace un minuto no estaba esa lumbre. ¿Qué es verdad? Antes de que Baggy dijera. Yo ahora no veo por mí, ¿eso no estaba? ¿Verdad que no? No. ¿Qué? No, no, no terminaste. Adiós. Sí, hice siete veces, Verónica. Muchachos, si están viendo esta lumbre, es que no quiero hacerle son porque se ve bien feo. Pero está la lumbre y no se ve nadie. Oye, está, está relampagueando para allá. Escuchaste. Cállate, cállate, yo me ve. Se escuchó un bebé, muchachos, se escuchó un bebé. Cállate, están haciendo un ritual. Se escucha que están haciendo cánticos. Hay muchas personas. A ver, cállense. ¡Qué miedo! Muchachos, se escucha el... No sé si lo escucharon. Pero no se ve nadie en Bárbara. ¡Un trueno! Va a llover, va a tra... ¡Uy! ¿Qué? ¿No lo grabaste ahí? No. Entre las dos montañas se ve un trueno rojo, rojo, rojo. Me interesa más la lumbre, Bárbara, en serio. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está, se salió. Sí. ¡Eh, la lumbre! ¡Uh, verde! ¡Salió uno verde! ¿Qué? ¿Mi enfermiza? ¡Salió uno verde, te lo juro! ¡Uy, cállate! Cállate, se escuchan bebés llorando. Escuchan personas. En esa lumbre. ¿Y si vamos a la lumbre? ¿Si vamos a la lumbre? ¿Qué onda? Oye, yo escuché muchas personas. Y se escuchan un chorro. Pero no se mira nadie en Bárbara. Mira. Le voy a hacer zoom, muchacho. Se va a ver bien feo. ¡Uh! No mames, casi me cago del susto. ¡Shh! ¡Cállense! 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 Y es que a lo mejor no se escuchan los cánticos. Pero se escuchan unos cánticos. Sí, muchachos. Se escuchan unos cánticos como que están cantando. Pero... ¡Ay! ¡La arañota esa! ¡Dios! ¡Mírala! ¡Mírala arañota, muchachos! ¡Qué pedo! ¿Qué onda? Se escuchó que se movió ya. ¿Dónde? Ah, ya se escuchó que se movieron ramas. ¡Qué asco! ¿Dónde está? Mira la arañota. ¡Uh! Hazle zoom. A ver, pues ahora... Mírate, chú, 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 chú. Estamos con los cánticos. ¡No! ¡No mames! Vamos a encerrarnos en la camioneta. Vamos a encerrarnos en la camioneta. ¿Qué onda? ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Eh! Está bien cabrón. ¡Uy! 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 ¿Qué se escucha? Ojalá se escuche en el video. Se tiene que escuchar. Y vamos a ver para allá, a ver si lo vemos. ¿Qué pasa? Vamos a salir. Muchachos, vamos a salir. Porque no nos podemos quedar aquí en la camioneta. Vamos a tener que movernos. Miren la lumbre allá. No le quitemos los ojos a la lumbre. ¿Es que se está volviendo más de la luz? Sí. Está cerrado. ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Qué miedo! Uy, chú, 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 chú. Cuídame lo, Bárbara. Fíjate que está grabando. Sí, bien. Oiga. Ojalá escuchara en ese ruido. Oye, vamos bien la lumbra. Pero, ¿por dónde nos metemos? Por aquí. Por aquí. Uy. Vente, Regina. Bárbara, échame la luz. Saca tu lámpara, pía. No trajo. No trajo. Ay, pía. Uy. Perdón. Chú, chú. Váyate. Uy, Regina. Escucha eso. Uy. ¿Qué será? Qué lindo. Vente, mensa. Camino le dejó mucha precaución. Uy, se escuchó un paráneo. Uy. Y es el perro. Uy, mensa. Oye, se están escuchando muchas cosas tan temprano. Pero mira, es que aquí se ve muy de día, pero... ¿Lo escuchaste? Vente, vamos a pasar. ¿De qué se escucha el niño? ¿Se escucha el niño? ¿Qué siento yo? ¿Para que sí? ¿Se escucha el niño es por allá? ¿O por dónde se escucha el niño? Se escucha el niño. No sé por dónde se escucha el niño. Uy. Escúchate. 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 Corre. 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 Ay, por Cristo. Vamos, vamos, vamos. Estoy santo. Uy. No manches. Uy. Es en la cabaña. No aprendas el flash, Bárbara. ¿Qué pido? No mames. Santo Dios. No manches. Ay, sí. Es en la cabaña, Bárbara. Es en la cabaña o en la otra casa. ¿Qué pido? ¿Qué pido? No sé, pero se escucha de allá. Era en la otra casa, Bárbara. Shhh. Muchachos, se están escuchando muchos ruidos en la cabaña. Ya no podemos entrar por la camioneta. Espera. ¿Hay una luz en medio de granada? No sé, Bárbara. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pido? Por acá me voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? En corto. No sé. Colgamos las llaves adentro de la cabaña. Están colgadas las llaves. ¿Verdad que sí, Bárbara? Sí, adentro de las llaves. ¿Dónde están adentro? Mira. No. Hay luz. Hay luz. Mira la luz. Es atrás. Es atrás. Vámonos entonces. No, Regina. Tengo mucho miedo. Otra vez. Se me puso la panza. Se me puso la panza bien dura. Mira la cabina de cinco segundos. Pero de aquí podemos correr, mami. Para allá para enfrente. Podemos pedir ayuda a los vecinos. ¿Aquí está aquí mis vecinos? Se miró una luz. ¿Verdad que sí, Bárbara? Se miró una luz. Ojalá salga en el video. Se miró una luz. Eh, no manches. Tragó la panza bien dura. Me dio mucho miedo. Y la lumbre que no se apaga. ¡Qué miedo! Mira, mira, mira. Acá se está viendo la luz. Se está viendo la luz. Se está prendiendo un foco rojo. Ojalá lo vean, muchachos. Ojalá lo vean que se está prendiendo una luz. ¡Ay, manches! Ya gritaron lejos, gritaron lejos. ¡Ay, ya del otro lado! Se vio del otro lado. Gritaron allá. No, gritaron para allá, Bárbara. ¿Para allá? Sí. No, para allá, para abajo, para la lumbre. Gritaron. Sí. Yo mejor, ya vámonos a ma, mejor. Sí, Lupita, en serio, vámonos. ¿Quién va a ir por la camioneta? Todos en corto. Pues vamos, ya de una vez, todos en corto. Voy a prender el flash. Todos. Prende yo también flash. Ay, no manches, Bárbara. Necesitamos ir, pero... Uy, en corto, en corto vamos. Vamos en corto, ma. ¿Por qué? Oye, acá. Oye, acá. Acá se escucha. Ay, no, sigue apuntando para allá, Bárbara, porque siento que va a salir de allá. Vamos despacito a él. Muy corto, rápido. No, no, no. Despacio. Muy rápido. Despacio y escuelo a él. ¿Tú te sabes los 12 nudos o cómo va? Vamos a moverla despacito, va dando. ¿Qué estás haciendo, Bárbara? ¿Qué estás haciendo, Bárbara? Allá viene algo. Allá viene algo. Nada. Nada. Uy. Es una serpiente. Es una serpiente. Sí. Ma, ya, rápido. ¿La bolsa? Uy, mamá, mamá. No, las llaves están en la bolsa, ¿no? Las llaves. No sé, fíjate en la camioneta. No, no sé. Ahí está. Vámonos. No, no, ya, vámonos. Nadie se puede robar nada. Espérate, Regina. Espérate, rápido. Espérate, Regina. Bárbara, aquí. En la orilla. ¿Qué? En la orilla. No, vamos. Dale más rápido. Amá, dale más rápido. Más rápido, mamá. Regina, no puedo. ¡Ah! Amá, más rápido. Más rápido. No puedo salir rápido. Amá, dale rápido, por favor. Amá, preciaste, Bárbara. Eso, que choques. Si lo viste, es Bárbara. ¡Ay, qué traigo aquí! Algo me pasó aquí.